al tambor al tambor al tambor de alegría yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría oh Lorena Lorena toco los tambores yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría al tambor al tambor al tambor de alegría yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría oh José José toco el ukelele yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría al tambor al tambor al tambor de alegría yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría oh Alejandra Alejandra aplodo sus manos yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría al tambor al tambor al tambor de alegría yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría oh Diego Diego pisa sus pies yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría al tambor al tambor al tambor de alegría yo quiero que tú me lleves al tambor de alegría